Romanos 12, versos del 1 en adelante, así que, léalo conmigo Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional, siga leyendo No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Quiero empezar esta noche haciéndole una pregunta ¿Alguna vez se ha equivocado gravemente? ¿Ha habido algún momento en su vida en que usted dice Esta decisión la tomé mal y me costó mucho dolor? Habemos personas aquí que quizá no, por nuestra edad Nunca hemos tenido un fracaso grave Pero quizá haya personas aquí que en algún momento de la vida tomamos un camino Que creímos que era correcto Seguimos como la voz del humanismo le dice a esta sociedad Sigue tu corazón Y seguimos nuestro corazón solamente para encontrarnos con días de profundo dolor Porque no entendimos la voluntad del Señor Para algunos de nosotros entender la voluntad de Dios no está en nuestras prioridades Nuestras prioridades tienen que ver con resolver lo urgente Aunque no estemos enfocados en lo importante Estamos resolviendo lo urgente Quizás esta semana sus horas más valiosas usted las ha invertido en resolver lo urgente Es un buen análisis de entrada en esta noche Pero algunas personas no nos preocupamos mucho por la voluntad de Dios Porque tenemos miedo a la voluntad de Dios Pensamos que las cosas que Dios tiene para nosotros Nos van a arruinar en cierta manera nuestros planes Algunas personas cuando el Padre nuestro lo encontramos en Mateo Y lo leemos y dice hágase tu voluntad No nos gusta orar con toda libertad de esa parte Porque nos da miedo que Dios se meta en nuestras vidas Y Él diga que no a algunas cosas que nosotros queremos O algunas cosas que estamos haciendo O algún camino que nosotros estamos siguiendo Pero la realidad es que hay millones de creyentes que sufren mucho Sufrimos demasiado, vez tras vez nos encontramos Con los mismos problemas con los que ya pasamos en años anteriores Es como parece título de canción Pero tropezamos de nuevo con la misma piedra ¿Por qué razón? Porque pareciera que hay una tendencia En nuestra vida de equivocarnos con las mismas cosas Porque evadimos la voluntad del Señor Y Pablo a los romanos les está hablando En los primeros 11 capítulos acerca de la obra de Cristo Les está enseñando lo que Cristo hizo en la cruz Romanos es la carta de Pablo que habla de la justicia de Dios Que ningún hombre podía satisfacer Pero que Cristo la satisfizo completamente en la cruz del Calvario Y no sólo fue capaz de satisfacer las demandas de la justicia Sino que también nos ha dado su justicia Para que nosotros nos podamos presentar ante Dios Sin una conciencia avergonzada por nuestro pecado O por nuestro pasado Es decir, los primeros 11 capítulos de Romanos Dicen que la victoria es nuestra Y que no hay nada en este mundo, en este universo Que pueda detenernos Porque en Cristo somos más que vencedores Esos 11 capítulos incluyen el 8 Donde dice que está seguro Pablo Que ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Nos puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Y que antes en todas las cosas Somos más que vencedores Por medio de Aquel que nos amó Eso es lo que Pablo dice antes de llegar al capítulo 12 En el que él utiliza una frase de transición Y dice así que Ese así que está diciendo en razón de lo que ya les expliqué De acuerdo a lo anterior Él está diciendo Y dice os ruego De acuerdo a las misericordias de Dios Que os presentéis vuestros cuerpos delante de Dios Como un sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Os ruego por las misericordias de Dios En razón de esta gran misericordia Que Dios ha manifestado Pablo dice Entrégate como un sacrificio vivo Santo, agradable al Señor Así que si le preguntáramos Cada uno de nosotros a Dios Señor que es lo que deseas Cuantos quisieran preguntarle a Dios esta noche Señor que es lo que deseas de mí Puede levantar su mano derecha Decirle a Dios Señor Que es lo que deseas de mí Bueno él le respondería Quiero que ofrezcas tu cuerpo en sacrificio vivo Santo, agradable delante de mí Que es tu culto racional Ahora él está diciendo Ofrécete voluntariamente Parece que es un tema fácil Pero muchos de nosotros Tardamos años de nuestra vida cristiana En realmente ofrecernos a Dios Entregarnos a Dios Este es nuestro gran problema Nosotros hemos convertido de la iglesia Hay veces en un almacén Amada iglesia Un almacén para venir a buscar Accesorios o buscar repuestos a cosas Así como hay un home depot Donde la gente viene al almacén Para comprar algo que hace falta en casa Una puerta o una llave O cable de corriente Porque es el almacén Es el almacén de la casa O alguien viene a office depot Que es el almacén de la oficina Y entonces viene y busca allí Papeles o impresoras O lápices Porque es el almacén de la oficina Pareciera que hay un church depot Es como que el almacén de la iglesia Donde venimos porque necesitamos Que se nos quite la migraña Porque tenemos un hijo Que es muy problemático O porque nuestra casa está mal Y hemos venido aquí Para tomar algún accesorio Que nosotros necesitamos Pero Dios dice esta noche La vida cristiana no se trata De que tú vengas Como venir a un almacén Para suplir lo que tú necesitas La vida cristiana La clave de la vida cristiana Es que tú te ofrezcas a Dios Gracias por su entusiasmo Este es el tema principal De la vida cristiana Si tú quieres saber De qué se trata ser cristiano Se trata de que te ofrezcas a Dios Seas creyente en común Seas un líder Seas un ministro Seas parte del staff De esta iglesia La clave de la vida cristiana Es que tú te ofrezcas a Dios Si tú no te ofreces a Dios Todo lo demás no está funcionando En tu vida Ni va a funcionar en tu vida De hecho serás uno más De esos que dicen Ah yo estuve en la iglesia Yo iba a tal iglesia Hace como 20 años Yo iba a la iglesia Yo tengo 34 años Predicando hermano Tú no sabes cuánta gente Yo conozco Que está allá afuera Pero que un día Estuvo sirviendo Estuvo tocando Estuvo predicando Pero que nunca entendió Que la vida cristiana No se trata de ti Si no se trata De entregarte a Dios Ese es un concepto medular Que necesitamos entender Dentro de esta realidad De vivir en la voluntad De Dios Ahora Pablo dice Entrégate como un sacrificio vivo ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Se entregaban sacrificios muertos ¿Cómo es eso pastor? Si venían las personas Traían un becerro Le cortaban el cuello Ese becerro caía Y luego lo levantaban Y lo ponían muerto En ese altar No estaba vivo No lo chamuscaban Échenlo al altar Y ahí brincaba Y saltaba No, no, no Primero lo mataban Y luego lo ponían Entonces Dios Me está diciendo Entrégate cuando ya Te vas a morir Cuando Dios salva A un anciano Y Dios bendiga A todos los ancianos Que estén aquí Pero si Dios Te salva a los 79 años Y te mueres A los 80 Fuiste de Cristo Una pizcachita De tu vida Ahí es lo que quedó No, bueno pues Gloria a Dios Por ese año Que le serviste a Dios Si tú te entregas A Cristo A la mitad de tu vida Pues hay una media vida Que le diste a Dios Por eso dicen Cuando hablan de niños Y de educar Y de formar niños Que cuando Dios Salva a un niño Dios salva toda una vida Porque ese niño Va a vivir para Cristo Toda su vida Habemos creyentes Que estamos pensando Entregarnos a Dios Cuando estemos ya agonizando Entonces dice ¿Te quieres entregar a Cristo? Dice sí Pues sí Gloria a Dios Ya se entregó Cuando ya estabas tirando el pie Pues sí Pero Dios dice Entrégate vivo Como un sacrificio Al Señor ¿Por qué razón? Yo doy clases En el Instituto Bíblico En Veracruz En la licenciatura Y le pregunté A mis alumnos Cuando entraron A mi curso Les dije ¿Cómo les fue En el bachillerato? Y dijo una panse Digo Ah Eso significa Que es de panzazo Dice panse hermano Entonces yo me imagino Que algunos vamos a llegar Al cielo Y nos va a decir Los ángeles ¿Cómo le fue En Edimbur? Vamos a decir panse Sí porque Nos salvamos ahí A lo último No Nuestra vida realmente No fue una ofrenda A Dios Sino que pasamos años De vida Solo venimos a la iglesia Para que oren por mí Por este problema Tenemos todas las huellas De los predicadores Grabadas en el cráneo Porque han orado Por nosotros Medio mundo Pero parece que Esa no es la ruta Dios está diciendo Entrégate como un sacrificio Vivo O sea que esta tarde Tendremos un altar En el que tenemos La oportunidad De decirle a Dios Señor Yo quiero entregarme a ti Ahora Este día Quiero entregarme A ti de verdad Ahora El elemento aquí Es que Pablo sigue hablando Y dice Entrégate Como un sacrificio vivo Y luego dice Y no te conformes A este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Y Pablo dice Que la voluntad De Dios Es buena Diga conmigo La voluntad De Dios Es buena La voluntad De Dios Es agradable Y es perfecta Ahora para muchos De nosotros La voluntad De Dios No siempre Parece buena Hay veces Parece que Dios La trae en contra De nosotros O así lo sentimos Mucho menos Hay veces La voluntad De Dios Es agradable Hay momentos En la vida En que estamos Como Jonás No sentimos Que la voluntad De Dios Sea buena Jonás Se fue A otra ruta Cuando Dios Lo envió a Nínive Porque él No está de acuerdo Con la voluntad De Dios Y lucha Con la voluntad De Dios Para él No es buena La voluntad De Dios Para muchos De nosotros Hay momentos En la vida En los que La voluntad De Dios No parece buena Y mucho menos Parece perfecta Entonces Nuestra vida No es una vida Plena No es una vida Feliz No es una vida Victoriosa Porque amado hermano La voluntad De Dios Es el lugar Más seguro Donde tú Puedes estar La voluntad De Dios Es el lugar Donde Dios Va a hacer Lo que nunca Podría hacer En ningún otro Momento De tu historia Estar en la voluntad De Dios Es estar En un baluarte Estar en el refugio De Dios Estar plenamente Protegido Porque viviendo En su voluntad Dios Está a cargo De tu vida Ahora Pablo está diciendo Entrégate Y luego dice Transformate Por medio De la renovación De tu entendimiento ¿Por qué razón? Porque yo no voy A comprobar Que la voluntad De Dios Es buena Hasta que mi Entendimiento Es transformado ¿Está conmigo? Si mi entendimiento No es transformado Por la palabra Yo nunca voy A comprobar Lo bueno De la voluntad De Dios Jamás La clave Para que yo Empiece a disfrutar La vida cristiana La clave Para que a mí La vida cristiana Se me haga un deleite Es que yo Sea transformado Por medio De la renovación De mi entendimiento Ahora Si no sucede Eso en mi vida Yo me voy A convertir Como esos creyentes Que se van del culto Y dicen A mí no me gustó Lo que predicó El hermano A mí no me gustó Lo que dijo El pastor Y no es lo mismo Comer tacos al pastor Que comerse al pastor En tacos Después del culto Y hay personas Que luchan mucho Con eso Porque su mente Los lleva En otra dirección Nosotros somos Creyentes Pero no todos Tenemos una mente Cristiana Voltea con tu vecino Y dile me pasó Rosando Pero es para ti Nosotros tenemos Una asistencia A la iglesia Pero no todos Tenemos una mente Cristiana Vamos a ser La quinceañera De la niña Pero sabes Que vieja Vamos a tener Que comprar Cerveza Y licor Porque que van A decir Nuestros invitados Que van A decir Nuestros familiares Que no son cristianos Ya se me puso Seria la mitad De la iglesia ¿Por qué razón Pensamos así? ¿Por qué Algunos padres Son el principal Problema Para que sus hijos Se consagren? Hay familias Donde no necesitan Al diablo Ya tiene suficiente Ese muchacho Con los padres Que tienen Que les tocaron ¿Por qué hay padres Que son el principal Problema Para que los hijos Busquen al Señor? Y tengo zapatos De pastor He pastoreado Muchos años De mi vida Una vez tuvimos A César Fajardo En Veracruz Él pastoreaba 40 mil jóvenes Y le dijimos César ¿Cómo le hacen Ustedes Con los muchachos Que sus padres No los apoyan Para buscar a Dios? Sino que su padre Mismo le dice Hijo Vete al antro Y diviértete Y que conozcas El mundo Para que conozcas Y no te lo platiquen Y cómo le hacen Y César Nos dijo algo Que nos impactó Dijo Pues nada hermano Cómo nada No en esos casos No se puede hacer nada Porque no La iglesia No puede pelear Con los padres La iglesia No tiene más influencia Que los padres Porque los padres Son los que viven 24-7 Con ellos Y los que los forman Y les dan una Cosmovisión Y una estructura De pensamiento Y les dan Los valores Verdaderos ¿Por qué razón? Porque la educación Cristiana No la da la iglesia La educación cristiana No es la iglesia La responsable De darla No, no, no es La iglesia Lo hace Por su misión Evangelizadora De hacer discípulos A todas las naciones Pero en Deuteronomio 6 Dios atribuye A los padres La responsabilidad De enseñar La palabra A sus hijos En la casa Y en la calle Y cuando anden En el camino Y cuando se levanten Alabado sea el nombre Del Señor Así que Hay veces En la familia No tenemos Una mente cristiana Y por lo mismo Chocamos Con la voluntad De Dios Luchamos Con la voluntad De Dios Y nuestra familia Puede ser igual Que cualquier familia De allá afuera El único asunto Es que nosotros Cantamos canciones De Hilson Y de Bethel Church Y Pero Los demás Cantan a Vicente Fernández Y a Juan Gabriel Pero la realidad Es que la familia Está igual Porque necesitamos Ser renovados En nuestra mente Y cuando nuestra mente Es renovada Nosotros empezamos A dar cuenta Que vivir en el centro De la voluntad De Dios Es vivir en victoria Y que nuestros hijos Viviendo en la voluntad De Dios No es si viven Como mi comadre Que ya ves en donde Los metió a estudiar Y yo no me voy A quedar atrás No es si viven Como tu compadre Es si viven En la voluntad De Dios Porque si tú No tienes la voluntad De Dios En tu mente Tú vas a tener Muy buenos hijos Profesionistas Pero muy malos Cristianos Voltea con tu vecino Y dile Me pasó rozando Pero esa si era Para ti Si tú y yo No tenemos La voluntad De Dios Presente En nuestra familia Vamos a criar Excelentes Profesionistas Pero malos Cristianos Y nosotros Vamos a llegar A tu casa Tú vas a decir Amén Gloria a Dios Y tus hijos Van a estar fríos Como una paleta Pero van a ganar Mucho dinero Y van a tener Negocios Pero no van a tener Temor de Dios Porque Entender la voluntad De Dios Es un proceso En el que vamos Cuando nuestra mente Es renovada Ahora Mi mente No puede ser Renovada Y nunca va a ser Renovada Si yo no me entrego Vea como lo marca Pablo Primero me entrego Luego Soy transformado En mis pensamientos Y luego Conozco la voluntad De Dios Como buena Agradable Y perfecta ¿Por qué Mi relación Con Dios No involucra Vivir en su voluntad Como algo deleitoso? Bueno porque No me he entregado ¿Y por qué razón No hay en mí Una mentalidad Diferente? Pues porque No me he entregado Hay veces decimos Es que mi esposo Es muy analítico Pastor Mi esposo Como estudió Mucho Tiene muchas ideas Y le cuesta trabajo Entender el evangelio Yo tengo que Desilusionarle No es esa la razón Todos podemos ser Reflexivos Y analíticos Pero la razón Por la que la mente No es renovada Es porque No me he entregado En el altar Como un sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Está conmigo Todavía Amada Amada Y hermosa Iglesia Es cuando Me entrego Que Dios Me empieza A enseñar Y Dios Transforma Mi corazón Y cambia Mi mentalidad Es cuando Me entrego Que yo me puedo Sentar como María A sus pies Para ser Enseñado Por Él Solo cuando Yo me entrego Mi mente Empieza a cambiar Mi corazón Empieza a cambiar La Biblia dice Que los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz ¿Por qué? Porque sus obras Eran malas Mientras yo no tengo Una decisión De rendirme Yo no tengo Acceso a la sabiduría De Dios Por eso la Biblia Dice Que el principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Es cuando yo me entrego Que yo empiezo A entender La sabiduría De Dios Y mi mente Es transformada Y ahora Mi corazón Es cambiado Y empiezo A disfrutar Vivir En la voluntad De Dios Y amado Hay familias Que lo que más Le importa Es vivir En la voluntad De Dios No tienen otra Meta en la vida Más alta Que vivir En la voluntad De Dios Ahora Cuando tú entregas Algo en el altar Y una vez Que lo pones En el altar Ya no es tuyo Al ponerlo En el altar Ya no te pertenece Pero ahora Le pertenece A Dios Y Dios Toma responsabilidad De aquello Que tú le entregas Es decir Todo aquello Que no le entregamos Dios No se hace Responsable Entonces yo le digo Dios ¿Por qué mi casa Está así? Bueno La clave Es que se la entregues La clave Es que el matrimonio Se lo entregue A Dios ¿Por qué mi hogar Está así? Bueno El hogar Puede cambiar Pero necesitas Entender Que ya no es tuyo Que es de Dios Aleluya ¿Cuántos pueden Sorreír todavía En esta hora? Amén Sí porque Mientras yo Sigo mandando En el hogar Y soy un líder Chicharronero ¿Sabe cuáles son esos? Aquí mis chicharrones Truenan Solo lo que yo digo Es se hace Y se acabó Entonces yo soy El papá Y yo guío la casa Como yo quiero Y yo digo Que es mía Bueno Ahí está el principal Problema Ese hogar Dios va a tomar Responsabilidad Cuando tú ya no eres El jefe Sino el jefe Es Dios El jefe De tu corazón Es Dios Varones que están aquí ¿Cuántos alaban Al Señor todavía? Amén Porque cuando nosotros Le entregamos El matrimonio A Dios Él se hace Responsable De ese hogar Y Él lo va A levantar Ahora señora Espero que me pongan Una valla De protección Cuando yo me vaya De aquí De la iglesia Señora Si su hogar Usted se lo entrega A Dios de verdad Dios se va a meter Y Dios lo va A transformar La Biblia dice Que por el testimonio Suyo Su esposo Será salvo Si no fuera salvo Dios lo va a hacer ¿Por qué razón? Porque necesita Generar credibilidad Ya estuvo vendiendo Abón Mary Kay Fuller Se metió a vender Café milagroso Y ahora es aleluya Su esposo No le cree Él dice Con que no me dé Problemas Que vaya a la iglesia Pero la vida Va a cambiar Cuando ese esposo Se da cuenta Que usted se entregó A Cristo de verdad Que usted está rendida Como un sacrificio Vivo a Dios Delante del Señor Y ya no se pertenece Ahora la vida Le pertenece a Dios Y usted es de Cristo Y la obra de Cristo Está cambiándola Ese hombre Por más duro que sea En algún momento Dios le va a testificar De lo que está pasando En su vida Alabado sea El nombre del Señor Sus hijos Que le perdieron El respeto Le recuperarán El respeto Por darse cuenta Que la gloria De Dios Está en su vida Que usted es un templo De la presencia Del Dios Todopoderoso Varones Hay veces Perdemos el respeto Por causa de errores En nuestra vida De pecados En nuestra vida Pero la señal Que Dios le da al mundo De que Dios lo perdonó Se llama cambio Cuando la gente Le ve cambiar Esa es la señal Que Dios le da al mundo De que sus pecados Fueron perdonados Que fue acepto Su holocausto Y que Dios Lo ha levantado Alabado sea El nombre del Señor Así que Aquello que yo Le entrego a Dios Ya no me pertenece Nos da miedo Entregarnos a Dios Pero esa es la clave Para que Dios Renueve nuestra mente Para que Dios Nos haga ver Su voluntad Como buena Como agradable Y perfecta Y cuando estamos En la voluntad de Dios Y termino con esto Nosotros vamos a llegar A donde Dios Dijo que vamos a llegar ¿Alguien me escucha aquí? Podemos adorar Al Señor muchachos Cuando estamos En la voluntad de Dios Llegaremos a donde Dios Dijo que vamos a llegar Esta iglesia Va a llegar A donde Dios Dijo que va a llegar Dios va a cumplir Pastor Octavio Todo lo que Les ha dicho La visión Hay veces Es un Asunto De fe Diaria Y Hay veces Nuestro cuerpo Y nuestro ánimo Se cansa Pero yo estoy aquí Para decir Pastor Delante del Señor Que la visión Que Dios Les dio Sin duda Se cumplirá Y que esta noche Dios A usted Y a su esposa Sarai Les da fuerzas Nuevas Y que Dios Suplirá Lo que Falta Conforme a sus Riquezas En gloria Que si están En la voluntad De Dios Como están En la voluntad De Dios Les sigan Diez O les sigan Mil O no les siga Nadie Dios va a hacer Lo que Él les prometió Que va a hacer Haya quien Este contento Con usted O quien Este enojado Con usted Dios Va a cumplir Lo que Él dijo Que va a cumplir En ustedes Si tan solo Están En la voluntad De Dios Ustedes van Caminando En un Baluarte Que los Protege Y yo vine Aquí Como siervo De Dios A decirle Que si Su voluntad Está en Ustedes Él traerá La fortaleza Y una fortaleza Sobrenatural Sobre sus Vidas Es porque Están en su Voluntad Que Dios Dice Que aumentará Sus fuerzas Como las del Búfalo A usted A su Esposa Que la Voluntad De Dios Es su Pronto Auxilio Su Socorro Que aunque No le sigan Todos los Que usted Quiere Que aunque Le fallen Algunos Que usted Esperaba Si está En la Voluntad De Dios Como está En la Voluntad De Dios Él va Con Ustedes Que aunque Miren El Proyecto Y parezca Que faltan Muchas Cosas Porque Están En la Voluntad De Dios Él Suplirá Sobrenaturalmente Lo que Ustedes Le están Pidiendo Amado Hermano Yo soy Un testimonio De vivir Muchos Años De mi Vida Tratando De hacer Las Cosas Con Mis Fuerzas Y Estaba Tan apasionado Por hacer Lo que Quería Hacer En Dios Que No Estaba Tan Consciente De Rendirme Pero Yo veo La casa Ahora Y Me Regocija Mi Corazón De ver Lo que Dios Está Haciendo Si Dios Dice No Yo estoy Bien Ahora En Esta Etapa Una Temporada En que No Luchaba Pero Si Dios Dice Si Bien Y Si Después Dice Que No Por Alguna Razón Que Él Conoce Yo Estoy Bien Con Eso Si Él Me Levanta Está Bien Y Si No Lo Hace Está Bien Si Él Cumple Lo Que Yo Estoy Esperando Bien Y Si No Yo Estoy Bien Pero Si Estoy En Su Voluntad Yo Estoy Feliz Porque Dios Tiene Planes De Bien Para Nosotros Porque Yo Sé Los Pensamientos Que Tengo Acerca De Vosotros Dice El Señor Pensamientos De Bien Y No De Mal Para Darte Un Futuro Y Una Esperanza Así Que Si Estás En La Voluntad De Dios Aunque La Higuera No Florezca Ni En Las Vides Haya Fruto Y Aunque Falte El Producto Del Olivo Y Los Labrados No De Mantenimiento Y No Hay Vacas En Los Corrales Y Las Ovejas Seen Quitadas De La Majada Con Todo Gózate En el Señor Porque Él Hace Tus Pies Como De Ciervas Y En Tus Alturas Te Hace Andar Aunque Haya Rocas Filosas Tú Subirás Tú Correrás Tú Llegarás Si Porque Amar La Voluntad De Dios Es Un Regalo Que Dios Nos Da Cuando Él Cambia Nuestra Mente Es Un Regalo Amar Su Voluntad Amar Estar En El En El Momento En El Lugar Correcto Póngase De Pie Aquí Está El Señor Siga La Voluntad De Dios En Su Iglesia Siga Lo Que Dios Le Dice A Sus Pastores No Pelee Con Sus Pastores No Critique A Sus Pastores No Ataque A Sus Pastores Apóyelos El Único La Única Diferencia Entre La Familia Pastoral Y Los Demás Es Que Si Usted Tiene Problemas Usted No Viene El Culto Usted Se Queda Viendo El Fútbol Tiene Una Lucha En La Familia Usted Viene Y Se Sienta Por Ahí En Algún Lugar La Diferencia Con Nosotros Que Si Estamos Tristes O Tenemos Problemas O Tenemos Batallas Tenemos Que Venir Y Tenemos Que Ministrar Y Cantar Y Decirle Adore A Dios Y Predicarle Que Tengan Fe Aunque Estamos Luchando Es Que Tenemos Una Mayor Responsabilidad Pero Hace Años Decidimos Vivir Creerle A Dios Aunque El Mundo Este En Contra Honre A Dios Sirviendo Con Sus Pastores No Los Ataque No Los Critique No Los Condene Apóyelos Porque Está Diciendo Eso Porque Cuando Yo Llegué Aquí Dios Me Dijo Que Hablara De Eso Un Poquito Y Dios Quiere Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Alguien Quiere Decirle A Dios Señor Hoy Yo Voy Entregarme Quizás Lo Hice Hace Diez Años Pero Quiero Renovar Mis Votos Contigo Quiero Venir Con Un Sacrificio Vivo Vivo No Voy a Esperar Un Minuto Antes De Morir Y Ahora Si Te Entrego Mi Vida Señor He He Echado Más Problemas En La Iglesia Que Ninguno Pero Ahora Si Me Voy a entregar Y Cuando Me Vaya Morir No Ahora Este Día Señor Vengo Al Altar Y Te Entrego Una Ofrenda Viva Porque Yo Quiero Que Tú Renueves Mi Mente Para Que Yo Viva Entendido De Que Tu Voluntad Es Buena Y Es Agradable Y Es Perfecta Alguien Quiere Hacerlo Hacerlo Gracias por ver el video.